Hola a todos amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Alejandro Aguirre y me gustaría hacerles la cordial invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en saber cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo balancear las cinco áreas básicas del conocimiento humano para lograr todas aquellas metas que tengamos en la vida, como lo es la parte espiritual, la parte física, la parte mental, la parte emocional y sobre todo la financiera que muchos anhelamos en estos momentos. Si está usted interesado, síganos en la información que aparece aquí, regístrese y nos vemos muy pronto. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Antes que todo, pues les felicitamos, les agradecemos, les enviamos un fuerte abrazo desde el calor de nuestros hogares en este día miércoles, como lo dicen por ahí, ombliguito de semana. Bueno, es un miércoles muy bonito afuera, al menos aquí en el estado de Nueva York. Nueva Jersey tenemos lluvia, gracias a Dios, nuestras plantas necesitan de este líquido esencial para vivir. Como repito, esperemos que estén muy bien, esperemos que se encuentren en amor, en abundancia y sobre todo les agradecemos por tomarse su tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros en este programa de hoy especial, en el cual traemos mucha información y sobre todo queremos compartirles todo lo que traemos. Claro, hay tiempo en que se necesita bastante tiempo, pero hoy queremos hacerlo algo así en un tiempo corto de calidad, pero sobre todo para que ustedes se enteren de lo que la editorial está ofreciendo y va a ofrecer en los próximos días, en los próximos meses y por el resto del año. De verdad que nuestro propósito es ayudarlos a que conozcan de lo que la editorial está compartiendo. Si nosotros compartimos el conocimiento que tenemos hacia ustedes y ustedes lo ponen en práctica, creadnos que ese es el mejor regalo o la mejor retribución de nuestro tiempo que estamos tomando para ustedes, porque nuestro propósito es ayudar. Como nos han venido escuchando en todos nuestros programas especiales, andamos de giras en todos los estados de la nación, gracias a Dios estamos tocando puertas, estamos llegando y sobre todo brindándoles esa mano amiga a todos nuestros autores, escritores y todas las personas que tienen ese deseo de escribir un libro y que no saben cómo, nosotros los tomamos de la mano para ponerlos en el camino correcto, para hacer que sus sueños se hagan realidad, porque como siempre lo decimos, si el señor no apoya en qué lo dice, lo que la mente crea lo puede lograr y qué mejor cuando está acompañado de un gran equipo de profesionales. Les voy a compartir lo que la editorial Alejandro C. Aguirre tiene para los próximos días, meses y el resto del año. Tenemos nuestra gira inspiracional Arizona del 9 al 13 de julio, vamos a estar compartiendo en Arizona, también vamos a estar en nuestra cuarta gira inspiracional Chicago del 16 al 20 de julio, nuestra tercera gira inspiracional Denver del 22 al 27 de julio, la gira inspiracional Texas, por primera vez vamos a estar tocando Texas del 13 al 17 de agosto y la gira inspiracional Miami del 20 al 24 de agosto, tenemos nuestra cuarta gira inspiracional Los Ángeles, California del 27 al 31 de agosto, sucesivamente vamos a tener la gira inspiracional Nueva York del 10 al 14 de septiembre, la quinta gira inspiracional a Chicago del 16 al 21 de septiembre, al igual que la gira inspiracional Iowa del 24 al 28 de septiembre, la próxima gira inspiracional que es Carolina del Norte del 15 al 19 de octubre, regresando una vez más a nuestra cuarta gira inspiracional Denver del 22 al 26 de octubre y próximas giras más, próximos estados, si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo con todos ustedes y llegando a ese calor de sus hogares en Oklahoma, en Nuevo México, Las Vegas y una vez más Los Ángeles, California, así que les invitamos cordialmente a que si ustedes tienen ese perdiente deseo de escribir un libro, de contactarnos en alguna de estas giras que vamos a estar presenciales y estrecharnos la mano, pues para nosotros es un honor el poder conocerlos, el poder darles un abrazo de fraternidad y sobre todo de estrecharnos una mano en el cual estaremos uniendo fuerzas para así cumplir el propósito de vida, que su propósito es nuestro propósito, esa es la forma por la cual nosotros estamos aquí y estamos hablando nuestro tiempo, el día de hoy vamos a invitarles a un programa muy bonito, pero saben quién tenemos aquí, una persona que ha hecho que nuestros sueños se hagan realidad, que gracias a él nos ha dado una mano y hemos avanzado logrando nuestras metas, logrando nuestros sueños y créanme, aquí no necesita una mano amiga para que nos diga, tú puedes, a veces somos tan incrédulos de nuestra persona, pero necesitamos alguien más con esa certeza, esa seguridad de que diga, si yo pude, tú también puedes. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro CEO, el señor Alejandro Aguirre, quien es el fundador y presidente de la corporación Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp para el Desarrollo Humano y la Superación Personal y Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp, Editorial dedicada a la difusión de libros, ebooks, audiolibros, desarrollo personal, liderazgo y motivación. Él desarrolla capacitaciones, seminarios, talleres y cursos de ventas de liderazgo, motivación, superación personal, el poder de la actitud mental positiva, IQ e inteligencia financiera, cómo hablar en público y persuadir a la gente, a quien no quiere aprender todo eso. Cómo escribir un libro, maquinaria mental, reingeniería mental. Sus clientes y públicos incluyen empresas de ventas directas, escuelas, empresas privadas y públicas, así como iglesias, ministerios y organizaciones no lucrativas. Él nació en el bello estado de Tlaxcala, México. Ha compartido con el mundo sus 31 primeras obras, algunas de ellas, Camino a la Excelencia, Diseñados para Triunfar, El Arte de Hablar en Público, El Gran Sueño del Pequeño Alex 1, 2 y 3, las más recientes que tenemos, y es que se haga tu voluntad, el sueño, perdón, su elección, vacío existencial 1, 2 y 3, y también resistiré. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor Alejandro Aguirre para que nos comparta lo que hoy tiene para nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, señor Alejandro, bienvenido, y tiene el micrófono abierto. Muy buenas tardes, Dana. Gracias a todas las personas que se están conectando en esta transmisión especial, y no te equivocas en decir que es una transmisión muy especial porque hay una oportunidad que nosotros estamos compartiendo con todo nuestro bello público que nos acompaña de diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Dana, por apoyarnos en esta transmisión. Y bueno, hay algo muy esencial que acabas de mencionar. Todos buscamos siempre un mejoramiento en la vida en diferentes áreas, pero a veces no encontramos el camino correcto o a las personas adecuadas que nos ayuden a lograrlo. Y es por eso que nosotros, como empresarios, buscamos siempre las mejores alternativas para ayudar a otras personas a crear activos y obviamente a que sigan lo que es su significado y propósito de vida. Y es por eso que traemos próximamente el día lunes 8 de junio un taller muy esencial que se llama Empodera tu vida. Este taller lo vamos a estar dictando vía virtual para todas aquellas personas que estén interesadas en desarrollarse en diferentes áreas del saber y del conocimiento humano. La primera es la parte de la reingeniería mental, Dana. ¿Por qué vamos a hablar de la reingeniería mental este lunes? Porque muchos desconocemos cómo funcionamos como seres humanos. Decimos que nos conocemos, pero hacemos todo lo contrario a lo que creemos que es correcto cuando no lo hacemos bien. Queremos lograr una meta, sea una meta espiritual o una meta física, pero no lo logramos por nuestra falta de persistencia, de disciplina o algunas veces las cargas, como se suele mencionar en holismo, que cargamos emocionales desde el pasado, arruinan nuestras vidas y las destruyen. Entonces, eso desinhibe que logremos lo que queramos. El próximo lunes, en este tema de reingeniería mental, que es la parte número uno de este taller Empodera tu vida, vamos a estar compartiendo este tema con ustedes, querido público. ¿Cómo funcionamos como seres humanos? ¿Cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, que es muy importante y lo hemos venido compartiendo ya en algunos eventos y sobre todo en algunas transmisiones que hemos hecho con reingeniería mental especial? También vamos a estar tocando lo que es el liderazgo y esto es a petición de ustedes. Aquí agradezco a todas las personas que nos han escrito, que nos han llamado y que nos han dicho, señor Alejandro, yo quiero ese taller, yo me voy a escribir ese taller, necesito estar en el taller porque la información que ustedes traen es una información muy necesaria en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos en una transición y en esa transición, las personas que nos adaptemos vamos a fructiferar en abundancia. Entonces vamos a estar hablando de liderazgo y el liderazgo comienza en uno mismo. Empezar a desarrollar esta habilidad, esta capacidad que todos lo podemos hacer, absolutamente todos. Sea que usted sea ama de casa, sea que usted sea un emprendedor o usted tenga un negocio, el liderazgo es esencial para la vida y también lo vamos a estar compartiendo. Otro de los temas que vamos a estar tocando en este maravilloso taller Empodera tu Vida es la parte de ventas. En el arte de las ventas, así como en el arte de hablar en público, se necesita de mucha precisión de pensamiento, pero sobre todo fuerza de voluntad. A lo mejor nos hemos dado cuenta que tenemos ciertas habilidades para comunicarnos, así como en el liderazgo también, pero no las hemos pulido. Y para pulirlas nosotros lo vamos a desarrollar obviamente a través de la práctica, tanto hablando en público como lo es también haciendo ventas. Ahora, en el nuevo modus operandi que tenemos en la actualidad, el sistema de ventas pasa de ser de un sistema tradicional rudimentario hacer ventas sin hacer ventas. Es decir, el dilema de hoy en día es vender sin vender. Pero bueno, este tema también lo vamos a estar tocando en este taller Empodera tu Vida. Si usted tiene el interés de desarrollar sus habilidades como vendedor, entonces viene de la mano con lo que es la reingeniería mental, el liderazgo y obviamente desarrollar esta magnífica capacidad de lo que son las ventas. Y el otro tema que también vamos a estar compartiendo es la inteligencia y el IQ financiero, que es muy esencial y de hecho es el talón de Aquiles de muchas de las personas que en el momento nos están mirando. En el momento por la situación actual vemos la vida de una manera muy diferente. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que yo deseo para mi vida en el aspecto financiero? ¿Sé que es la inteligencia financiera? ¿Conozco mi IQ financiero? Seguramente usted esas preguntas se las ha planteado. Posiblemente usted ya tenga muchísimo dinero y sea millonario, posiblemente esté en el camino y tal vez esté por emprender algún proyecto. En este tema vamos a estar tocando lo que son las diferentes inteligencias múltiples del ser humano. Vamos a desarrollar nuestra inteligencia financiera, pero sobre todo este taller nos trae una base, Dana. Esta es una base para todos aquellos emprendedores y personas que ya están en el camino de lograr sus metas, tanto espirituales, físicas, mentales, emocionales y financieras sobre todo. Entonces vamos a estar hablando también de este tema y para cerrar con broche de oro, lógicamente estas cuatro bases nos van a llevar a hablar de negocios. ¿Por qué es esencial hablar de negocios? Porque todos nosotros deseamos libertad. ¿Pero qué tipo de libertad deseamos? Libertad financiera, libertad de tiempo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Entonces en este tema vamos a tocar lo que es la parte de los negocios. Si usted tiene una compañía y la compañía está fructiferando y más en estos momentos, esta información le va a ayudar. Si usted tiene una compañía y está registrada y esta compañía no está produciendo, también le va a ayudar. Si usted no tiene ninguna compañía registrada, no sabe qué producto lanzar al mercado, qué servicio, en este taller nosotros le vamos a dar las pautas a seguir. Por eso que es un taller de 12 horas donde vamos a estar compartiendo estos temas en diferentes sesiones. Así que sea cual sea el deseo que usted tenga, aunado a estos temas, usted puede pasar de ser un emprendedor a convertirse en un empresario con la guía que nosotros vamos a compartir con ustedes. Adelante, Dana. Excelente, señor Alejandro. Pues muchas gracias por todo lo que nos está compartiendo. Ahora, le voy a hacer la pregunta que yo sé que muchos de nuestros seguidores se hacen esa pregunta. ¿Cómo yo puedo registrarme con usted? ¿Cómo puedo acceder a sus seminarios? Sabemos que ya lo dijo que es online, pero denos una guía más clara de cómo acceder a ellos. Claro que sí, Dana. Antes de responderte, me gustaría también hacer énfasis en que tú, al principio de esta transmisión, nos compartiste todas las bellas ciudades que vamos a visitar. Solo por mencionar algunas. Y para las personas que estén interesadas en tomar esta información en línea, estaría fabuloso. Pero vamos a estar presencialmente con ustedes. Recuerdo bien que vamos a estar en el mes de julio en tres ciudades, empezando por Chicago, siguiendo, bueno, empezando por Arizona, siguiendo por Chicago y luego por Denver, Colorado. En agosto vamos a estar en Texas. Vamos a estar en Los Ángeles, California y también en Miami. Si usted está en estas ciudades, puede asistir a nuestros seminarios presenciales. Después, en el mes de septiembre, vamos a estar en Iowa. Vamos a estar en Chicago también. Y obviamente de ahí nos vamos a octubre, Carolina del Norte. Vamos a estar también en Las Vegas, en Nuevo México. Y yo sé que Dana tiene más información para compartirnos al respecto. Pero volviendo a la pregunta, Dana, ¿cómo yo me suscribo? Primeramente le agradecemos a las personas que ya lo han hecho. Y lo han hecho de dos maneras. Hay dos maneras para suscribirse a este taller que comenzamos el día lunes 8 de junio a las 8 de la noche hora de Nueva York. Quiere decir que a las 8 de la noche hora de Nueva York, a las 7 hora de Chicago, correcto, y a las 5 hora de Los Ángeles, California. Llámenos. Llámenos a los números telefónicos. Es más, te voy a pedir de favor, Dana, que pongamos el link ahora en la transmisión, por favor. Si puedes mandar el link. Llámenos al 917-870-0233. Ese es uno de los números telefónicos donde usted puede hacer su registración de manera muy práctica y muy sencilla. El otro número es el 347-206-0550. Y para las personas que quieran registrarse en el link que Dana acaba de mandar al chat, solamente tienen que registrarse en el link que está ahí. Pongan su información básica y decidan darse la oportunidad para saber más acerca de esta información que traemos en este taller Empoder a tu Vida. Llámenos, por favor, regístrense. Cualquier duda, pregunta, contáctenos en las redes sociales. Lo importante es que usted se dé la oportunidad de recibir esta información. Claro que sí, señor Alejandro. Ya el link está compartido ahí en todos los mensajes. Pedimos, por favor, le den clic, registrense. Es tan fácilmente. En caso de que ustedes se sientan frustrados, porque sabemos que muchos de nosotros no nos familiarizamos aún con lo que son las registraciones online, siéntanse con toda la seguridad de llamarnos a los números 917-870-0233 y al 347-206-0550. Amablemente les vamos a ayudar a registrarse por medio del link digital o podemos hacerlo manualmente, que es con todo nuestro equipo de trabajo que está aquí trabajando y colaborando, sobre todo para ayudarlos a ustedes a darle un giro trascendental a su vida. Hemos mencionado antes que la mejor inversión es la inversión que la hace en usted mismo, especialmente en estos momentos. En estos momentos que tenemos el tiempo suficiente para decidir qué queremos, cómo lo queremos y para qué lo queremos, les invitamos. La mejor inversión, repito una vez más, es la que hace en usted mismo. Así que vamos a seguir una vez más con el señor Alejandro, que nos comparta el taller Empoder a tu vida. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto? ¿Y cómo vamos a empezar? Ya nos comentó que es a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Pero nos puede decir, señor Alejandro, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Una hora, dos horas? Hay talleres que tardan bastante tiempo. Sí, Dana, como este taller es un taller obviamente con varios temas, vamos a empezar el día lunes a las 8 de la noche y por sesiones una hora pudieran ser dos. Y esto lo vamos a dejar el día lunes cuando ya tengamos a todo el grupo, que ya tenemos varias personas registradas. Entonces, me gustaría también aprovechar para reiterar que este es el mejor momento para todas aquellas personas que son emprendedoras y aquellas que quieren hacer algo más allá, digamos, de tener un empleo y crear activos y sobre todo una compañía. Este es el mejor momento. Vienen cosas más grandes para la economía a nivel mundial, amigos. Si ustedes están interesados en desarrollar un producto o un servicio, esta es la oportunidad. Aprovechemos este confinamiento, aprovechemos todo lo que está pasando y entonces adaptémonos a este nuevo modus operandi y sistema mundial porque esto está trayendo un cambio muy, pero muy importante para todos nosotros. Entonces, si usted desea hacer un negocio, si usted ya lo tiene y le hace falta información para complementarlo o está formando su equipo todavía para su negocio, esta oportunidad le puede ayudar. Son puntos importantes que nosotros compartimos durante 12 horas, que son en sí lo que dura el taller. Pero lo más bonito es que también le vamos a proveer la información y las herramientas para que usted se mantenga activo, conectado con nosotros y obviamente asesorándolo, porque lo que queremos es eso. Y una cosa bonita también, Dana, que me han preguntado, las personas que nos han contactado, es que nosotros estamos dando información de una manera muy precisa y muy clara. Claro que sí, pero también me han dicho que si estamos predicando con el ejemplo y entonces aquí entra esta parte bonita. Yo sé que en este mercado muy amplio hay muchas personas que enseñan, que dan motivación y hacen todo eso y no quiero hablar mal de ellos, pero sin embargo sabemos que hay muchas personas que no son congruentes y la congruencia es muy importante con lo que nosotros hacemos. Por eso es importante si usted desea escribir un libro, por ejemplo, quiere convertirse en lo que es un coach de vida, en un conferencista o conferenciante, como se dice en España, es importante que esta oportunidad la tome. Porque esta plataforma es para todas aquellas personas que desean mejorarse a sí mismas, que desean autodescubrirse, que desean transformar su vida para bien y sobre todo crear un activo, crear un activo o varios activos para ayudarse a sí mismo y ayudar a más personas en términos muy simples, como nos dice un gran mentor Robert Kiyosaki. Así que amigos, este es el gran momento para hacer algo más allá de lo que nosotros hemos venido preconcibiendo tiempo atrás, porque este es un adelanto a lo que nosotros podemos hacer en este tiempo, cuando estamos en casa y obviamente buscar las ideas de desarrollar mejor nuestra creatividad para crear productos o servicios que puedan ayudar a más personas a mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Sabemos que también a todo esto usted nos está dando un mega descuento y sabe por qué me gusta decir esto? Porque es el momento de, como lo decía, invertir. ¿Y qué más? ¿A quién no le gusta aprovechar esas gangas como lo dice Robert Kiyosaki? Sabemos que el señor Alejandro nos trae un tremendo descuento y me gustaría que nos hable de ello, señor Alejandro, por favor. Bueno, Dana, justamente eso lo vamos a tocar en el taller y me gustaría decirle a todas las personas que se toman su tiempo para mirar esa transmisión. Sí, Dana, nosotros como todos, obviamente, desarrollamos estos talleres, cursos, conferencias, etcétera. Y obviamente le damos un valor y ese valor equivale a un descuento de más del 50%. ¿Por qué? Porque entendemos cómo está la economía en el día de hoy en el sentido de que hay personas que quieren emprender algo, pero no tienen todo el sustento. Y hay personas que sí lo tienen porque todavía mantienen sus trabajos. Y nosotros, conscientemente, hablando de ello, sabemos que lo más importante es iniciar. Y por eso es que hemos dado esa facilidad para todas aquellas personas que lo quieren hacer. Por eso es importante que cuando ustedes se registren y el día lunes se conecten, pongamos con claridad, todos con claridad de pensamiento en esa mesa, porque vamos a compartir todos juntos, con un grupo de empresarios y empresarias, sobre todo personas con un gran corazón, esta información. Entonces, tiene un gran descuento, Dana. Ellos lo están mirando ahí en el link. Vean el link que acabamos de lanzar hace unos momentos, por favor, y regístrense. Y si no, llámenos para más preguntas. Lo importante es que ustedes, si van a entrar a este taller, se lleven lo que ustedes están buscando. Y eso nosotros lo tocamos en la primera, digamos, en la primera charla que vamos a tener. Muchísimas gracias, señora Alejandra. Así que, bello público, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. El link se está compartiendo muy frecuentemente debajo de los comentarios, debajo de este live que tenemos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta más que quizás no les queda claro, pues no duden en contactarnos. Como menciono, una vez más, tenemos un equipo de profesionales que les estará ayudando de la mano, les estará informando a todo y cada movimiento de lo que es este proyecto, este taller Empodera Tu Vida. Créame que al empoderarse usted, va a empoderar a toda su familia, porque ese es el propósito de la compañía Alejandro C. Aguirre. Excelente, Dana. Pues esa es la idea. Y bueno, algo muy importante también, porque las personas que ya se han registrado nos han preguntado. Yo soy líder y quiero desarrollar o fortalecer mi liderazgo. Aquí va a encontrar las guías a seguir. Yo soy vendedor y quiero fortalecer también mis habilidades para vender. Aquí lo va a encontrar. Yo me desconozco a mí mismo todavía. Quiero hacer cosas, pero no tengo con claridad qué es lo que voy a hacer. Lo que le llaman propósito, pero en sí no es propósito. Todos hablan de un propósito de vida. Pero antes de hallar un propósito, damas y caballeros, hay que hallar un significado. Y cuando hallemos el significado, podemos hallar el propósito. Eso lo van a descubrir también aquí ustedes. Y obviamente, si ya tienen un negocio en funcionamiento, estas pautas que les vamos a compartir los van a ayudar y a sustentar mejor su negocio para que pueda, obviamente, ser más productivo. Sin embargo, para aquellas personas que tienen negocio, porque también nos han llamado, ¿sabe qué? Yo tengo un negocio, un puesto de tamales. Yo tengo un restaurante. Yo tengo una compañía, por ejemplo, de limpieza. Y compañías por todo el estilo, este taller también les va a ayudar. Porque este taller es para todo tipo de emprendedor y de empresario que quiere desarrollar todas las habilidades básicas para mantenerse en el mercado y, sobre todo, progresar. Recuerden que nosotros, como empresarios, al crear productos y activos y, obviamente, invitar a personas que formen parte de estos proyectos, estamos creando un patrimonio. No solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos colaboran. Y si usted es de esas personas que tiene ese deseo de ayudarse y ayudar a más personas, creando un patrimonio para todos, este taller Empodera tu Vida es para usted. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Bueno, el taller trae algo como ya nos explicó, pero aparte de eso también trae el desarrollar la confianza en uno mismo, la seguridad, eliminar esos miedos, alcanzar un alto nivel de persuasión, control mental, maximizar y explotar los talentos que se encuentran en uno mismo y, sobre todo, en las ventas, porque aquel que no es vendedor no va a poder seguir adelante. Recuerden que a veces tenemos en nuestra mente o alguien nos plantó en nuestro subconsciente, oh, tienes que estudiar porque no tienes que ser un vendedor. Para muchas personas, el ser vendedor es un oficio o una actividad que no tiene un alto nivel, sin embargo, usted puede ser escritor, autor, abogado, licenciado, tiene que venderse a usted mismo, tiene que saber venderse. Así que aquí vemos que tenemos lo que es de cómo explotar o sacar ese vendedor que tenemos dentro, pues vamos a vendernos. Les invitamos, inscríbanse al Poder o al taller, Empodera tu Vida para dar lo mejor de nosotros mismos. Señor Alejandro, me gustaría que nos comparta un poco más para ir cerrando esta transmisión y, pues, seguir invitando a nuestros seguidores. Claro que sí, Dana. Bueno, recalcando para las personas que se están conectando, que son varias, ya veo que nos están ahí observando, y gracias por su tiempo. Este taller de Empodera tu Vida se va a dictar el día lunes 8 de junio a las 8 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Es para todas aquellas personas que estén emprendiendo unos proyectos o un negocio, etcétera, y también para aquellas personas que están en casa como amas de casa, porque también tenemos ya personas registradas. Entonces, Empodera tu Vida te habla de reingeniería mental, cómo conocerte mejor y cómo desarrollar tus habilidades. Te habla de lo que es liderazgo, cómo desarrollar un liderazgo efectivo, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y, obviamente, las ventas en el nuevo modus operandi que tenemos en la actualidad. Y no vamos a mencionar marcas, pero lo estamos mirando, obviamente, en cómo nos están vendiendo todos los días. Y también vamos a hablar de la inteligencia financiera, el IQ financiero, y, sobre todo, cómo crear un negocio sustentable. ¿Por qué es eso lo que nosotros hacemos? Ayudamos a que las personas, y les damos el soporte y, obviamente, el apoyo para que decidan qué es lo que van a hacer con lo que quieren, porque es bien importante clarificar eso. Entonces, en el taller Empodera tu Vida vamos a hallar varias respuestas a varias interrogantes que tengamos o que tenemos respecto a cómo emprender. Y, más que todo, estar conscientes, Dana. Ya se calcula, y Robert nos lo ha dicho en los seminarios, en los cursos, el 95% de los negocios que empiezan en el lapso de 5 años fracasan, y solo el 5% sobrevive. Entonces, nosotros estamos, obviamente, a través de esta plataforma, desarrollando esa base para que, si usted desea hacer algo, más allá de tener un empleo, trabajar 40 horas y recibir un salario, pueda crear un activo o un producto o una compañía, crear su propio brand o su propia marca, para darlo a conocer. Ahora, con todas estas herramientas poderosísimas que tenemos del Internet. Y nuestro equipo de profesionales, obviamente, lo va a ayudar. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Bueno, bello público, una vez más, invierta, invierta en usted, invierta la calidad de tiempo que tiene ahora, invierta lo que tenga por ahí, económico, tiempo personal. Les invitamos, inscríbanse a este taller. Ya escuchamos al señor Alejandro Aguirre, que nos está dando más de un 50% de descuento. Es la mejor inversión, tanto de la persona, de la personalidad del señor Alejandro Aguirre, y nuestra persona. Démonos esa oportunidad de trascender a otro nivel de conciencia y de pensamiento. Dejando un legado para nuestra familia, les invitamos a que, por favor, se inscriban al link que está compartiendo debajo de lo que es este live. También contáctenos a los números 917-870-0233 al 347-206-0550. Y el equipo de profesionales que está colaborando con nosotros de la mano, le ayudarán para hacer su registración virtual o tomarle la información para que ustedes estén con nosotros presentes el próximo lunes 8 de junio a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Así que voy a cerrar este programa diciendo en qué lugares vamos a estar más, una vez más, en los próximos días. Así como mencionaba, el resto del año vamos a estar en Arizona del 9 al 13 de julio, en Chicago del 16 al 20 de julio, en Denver del 22 al 27 de julio, en Texas del 13 al 17 de agosto, Miami del 20 al 24 de agosto. Y, bueno, así tenemos Los Ángeles, California una vez más. Tenemos Iowa, tenemos Chicago, Carolina del Norte y los próximos estados también, Oklahoma, Nuevo México, Las Vegas. Les invitamos a que si ustedes viven en alguno de estos estados o tienen familiares, conocidos que quieran saber más de cómo escribir un libro, técnicas para hablar en público y persuadir a la gente y tomar estos cursos de manera presencial, pues vamos a estar en estos estados para colaborar con ustedes. Vamos a dejar al señor Alejandro Aguirre que nos comparta una vez más qué nos tiene para cerrar esta transmisión. Adelante, señor Alejandro. Sí, Dana, gracias. Qué bueno que mencionas eso. Es bien importante porque sí vamos a estar en todas esas ciudades, pero también para complementar lo del taller Empoder a tu Vida, creo que la conclusión del taller Empoder a tu Vida es que vamos a hallar, además de concientizarnos, porque por ahí entra todo, de lo que estamos siendo y lo que vamos a hacer es balancear cinco áreas del conocimiento humano, desde la espiritual hasta la financiera. Una vez que nosotros desarrollemos ese balance, todo va a empezar a fluir, pero hay que balancearlas. Y por el otro lado, Dana, también vamos a estar impartiendo otros seminarios y cursos online. Este es el primero. Viene el curso de lo que son técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Y viene el seminario de cómo hacer o escribir y publicar un libro. Esto va a estar próximamente también en estas redes. Así que si ustedes quieren hacer un libro como Dana lo acaba de decir, eso es un activo en sí. Y dedicarse a esta magnífica carrera de lo que es escribir libros, lo pueden hacer, quieren ser conferencistas, quieren crear un negocio, sea lo que desea hacer usted, pudiera hallar claves necesarias para que usted lo logre. Entonces, Dana, con esto me despido. Muchísimas gracias por su tiempo a todos. Se los agradecemos infinitamente. Y por favor, contáctenos a la información que está en esta transmisión y regístrense en el link. Muchísimas gracias, Dana. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Agradecemos a toda nuestra audiencia por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros esta información. Se va a quedar ahí pregrabada. Por favor, revisen el link. Llámenos. Siéntanse con esa confianza que nosotros estamos aquí para apoyarlo. Lo que nosotros deseamos desde el fundo de nuestro corazón es tenerlos en nuestra reunión que vamos a tener el próximo lunes 8 de junio para cambiar vidas. La meta es esa. Si cambiamos nuestra vida, cambiamos la de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Que Dios nos los bendiga. Y nos estamos reuniendo el próximo lunes. Y recuerden, llamarnos para poder ayudarles. Gracias. Feliz tarde. Hola a todos amigos. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Alejandro Aguirre. Y me gustaría hacerles la cordial invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en saber cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo balancear las cinco áreas básicas del conocimiento humano para lograr todas aquellas metas que tengamos en la vida, como lo es la parte espiritual, la parte física, la parte mental, la parte emocional y sobre todo la financiera que muchos anhelamos en estos momentos. Si está usted interesado, síganos en la información que aparece aquí. Regístrese y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!